Buenas tardes hermano. Dígame su nombre. Juan de la Cruz. Hermano, ya usted es cliente de nuestra compañía. Queremos que le comunique a las personas que puedan estar viéndolo por primera vez. Si usted está de acuerdo, ¿cómo se siente hasta el día de hoy? Pues muy bien, porque ellos tienen muchas deudas y ya fueron removidas en el momento. Ahorita ya comenzaron con el caso de la casa y pues al ver, pues todo fue un buen proceso. Entonces, ¿se siente hasta el momento tranquilo? ¿Cómo se siente? Todas son ganadoras de las personas. Todas son ganadoras y todas son perdedoras. ¿Y qué le puedes recomendar a las personas? Pues que vengan. Ya tengo otra persona que va a venir viendo una idea de estas para estar aquí con ustedes. Muchas gracias hermano. Bendiciones.